Hola, vamos a ver cómo activar o desactivar los permisos de la cámara en el navegador de Microsoft. Hay que ir a los tres puntitos, de arriba a la derecha, luego configuración. Luego saldrá un menú aquí, en el caso de que no salga, pulsamos sobre la detrás de la llave horizontales. Vamos a permisos, coquis y permisos del sitio. Bajamos para abajo hasta el apartado de cámara. Y aquí tenemos el interruptor. Si lo dejamos a la izquierda, bloquea todo intento de acceso. Si lo dejamos a la derecha, seremos preguntados por si queremos conceder permisos o denegar. En el caso de que los aceptemos de una página web, nos aparecerá aquí en esta lista. Y en el caso de que hayamos bloqueado, pues aparecerá en esta. Yo no tengo ninguna. Estos bloqueos permisos se pueden revocar pulsando sobre el icono de la papelera. Si pulso aquí, borraré el permiso que le había dado ya a esta página web. Luego tenemos para seleccionar las cámaras, en el caso de que tengamos varias. Aquí.